Hola, la pinche malandrada wey, que tal la pinche gente Que rollo, no pues ahora andamos acá de aventurita, por donde vos? Acá andamos por una sierra, acá para la sierra de Tarumara Huayoshi Andamos acá para Huayoshi con unos camaradas, no todos, pero aquí andamos poquillos Y pues ahorita vamos a ver qué rollo, llegamos desde ayer, pero pues ayer Andamos de noche y ahí turisteando poquillo, que el tío, que este y que el otro Y pues ahorita ahí vamos a ir a almorzar y luego a ver qué pedo Aquí andamos plebes en la boda guerrera de Huachachin Aquí andan las plebillas Estas no son las 10, son como las 9 ¿Qué? ¿Cuántos trae Dios? Pues tráetelo wey, tráetelo, tráetelo Aquí andamos raza, que no me gusta hacer el peche cubrebocas La neta andamos de barras aquí, y a ver qué pedo Nos llamamos los huevos Nos llamamos los huevos pues No hombre raza, es que ahora nos venimos hasta la boda guerrera porque ayer Fuimos a una tienda Y nos atacaron Y nos atacaron Machine la cuenta vea Nos atacaron Machine e hicimos unos sándwiches y fueron casi 200 baros Pero acá bien bañada la señora, dijimos pues no hay pedo vea Pero pues ahora Nos navateó, nos navateó Nos navateó Es 37 Pero ahora pues nos venimos a la boda guerrera y pues aquí vamos a comprar huevito Huevito weyoshi Huevo San Juan Esta es la de 18 Griple Compramos eso Y... Y fueron como... ¿Cuánto fue acá? 87 87 baros en todo esto Y enseñaron la de Hawkeye Machine Y estos güeyes ahí andan comprando otras cosas Frijolitos que no pueden faltar Galletitas Tomares Medio filo de frijoles Jejeje Miren Plevio Acabamos de llegar al laguillo Un laguito de aquí Que dicen estos... estos buques que si conocen Que aquí rentan unas lanchitas que ahí están Asi que... Miren esas lanchitas las rentan Y... Y pues vamos a ver que pinche pedo Mira Aquí una vez se le cayó el celular a un pendejo Y a ver si no se me cae a mi Vamos a subir pues Pues una de 4 Si no Una de 4 Otra Oh si 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 Es... Ja Ya soy ma Ya soy ma Nosotros este compa pesa 200 kg No si nos puede pero... Ahorita se va a saber si nos puede Eh A ver que pedo si me caigo pues no se nadar ya se lo saben yo no se nadar mas que pura nada pues si hijo pero no yo no se nadar soy el unico que no se va a nadar van pasando las cenitas ahorita vamos a ir a las cenitas pues a ver que pedo a ver que sale nomas no se balancea mucho se nadaba en madera pero saca este buque ay ya no se nada pero mira a ver los patitos atropellen al pato el patito no 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 we no pobrecito we dale espérate pues dale aqui andamos pues plebillo los buques los remistas aca el motor derecho y el motor izquierdo eh dale el motor izquierdo nomas ve 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 eh le estoy dando vuelta a yo ve como es yo se viene quemando el motor izquierdo como ahora no te pases el motor rejном ja 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 jajajajajajajaja en mean de nonsense nos quedan pasando las nitas vamos a ir a dejar este barco porque yo creo que ya nos pasamos del tiempo y nosotros acá perdidotes y pues acá la señora ya no está haciendo señas que ya le caigamos que nos pasamos de lanza y pues a ver que pedo tranquilito por abajo del arboleta y vamos a pasar por ahí abajo y a ver si pasamos no pues nos vamos a tener que agachar pues aquí vienen los el motor izquierdo y el motor derecho haciendo todo su jale esta es responsabilidad nuestra es responsabilidad de estos buques y pues hay que agacharlo no está bajito pero más que la agachan la cabeza acá está más alto acá derecho se está metiendo el agua bueno rosa ahora vamos a la cascadita y aquí ya venimos camino por aquí esto se lo anda la raza hasta donde me mojé el culo yo también pues aquí vamos a ver que pedo anda la verga ese pinche indio no se esté pitando noigration jajaja Miren raza, pues aquí la pura sierrita, machín, otro pedo, ahí está la cascadita esa, vamos para allá, y acá está la otra, donde? Acá arriba, te tirabas pero como se cayó un indio, se cayó un towisón, miren ahí está la grandota y acá vamos acá, a otra, estos vatos como les dicen a los towises, desde que llegamos a los towises, que manejan bien gashobar, si pues es que manejan bien pedo sus towis, neta que si, para que el train traila, traila con doble remolque, doble, y bien raza pues esta es la otra cascada, la mamalona y pues queda el pedo, se ve bien pasada de lanza, es otro pedo, cascadita, mamalona, ahí están los buques ahí atrás, nomás estamos esperando que se quiten estos chabalones, tomamos unas fotillos ahí, casi no me veo, con la gorrita, hasta que estoy bien quemadote, por el puro jale, pero aquí andamos ya, saludos, bien, mira que aquí cae bien el pedo, la brisita, en estos pleones, los buques, y pues ahorita vamos a bajar también por allá, para acá, para tomándose unas fotos también, un cascadón, saludos a toda la raza que la sigue cotarreando, saludos a la raza, con madres, con madres, toda la raza que la anda cotarreando, tengo a chachi, se andan tomando fotos los plebes, toquillas, soltado, hasta allá wey, va a tocar, va a tocar, hay menos, espérate, ahí va otra, 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 al cenazo, y y y y Gracias por ver el video. Bueno rosa, me andan como ven reyendo. Y ya estamos en otro lado, en una cabañita de un tío del can, y pues aquí vamos a ver que onda, que vamos a hacer chuletas, y que este y que el otro, pues a ver que roya. Está bien perro pa'ca, neta. Cura sierrito, pa'ca, el barranquito. El cenazo la neta. Bueno, la maquita, con una cabama. Buen día. Buen día, que chuleta. Espere. Qué está padre esta aquí. La airecita y todo. Esas son 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 son. Es bacán. No esta acostumbrada, se ve ahorita se enoje Esta perra no? Como se abre aqui? Ah quítale esa, el seguro No manches esta Como esta la cabañita can? Esta bien perrona Estos morros alla estan El bañita mira ese es el baño no can? No raza pues aqui llegamos a unas cabañas Y pues esa esta abierta la neta Y pues mi camarada quiere cagar Si vamos a preguntar que pedo Buenas tardes Buenas Pásale No hay nadie Mira Tal puro cienazo Y el papel Cuecha Que pedo Que suen Jejejejejejejejejem Mouble aking ¡Dia!